Martín Bouzas, campeón de España contra el reloj, un corredor que los que le conocían hablaban muy bien de él, pero le conocían pocos, por eso podemos hablar de sorpresa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ni yo pensaba que tenía posibilidades de nada, y nada, aún no me lo creo ahora mismo porque, no sé. Bueno, no te lo creerás, pero lo has hecho muy bien, has ganado con autoridad, ya en el primer registro llevabas el mejor tiempo con diferencia, o sea que la contra el reloj perfecta, ¿no, Martín? Sí, mejor, hombre, tuve problemas al principio, que se me salió la cala dos veces, me saltó la cadena, se me salió la cadena del plato, pero bueno, al final, pues mira, campeón. Bueno, me imagino que muy contento, ¿no? Hombre, más, cuando me lo creo, todavía más. Bueno, pues enhorabuena a Martín y a celebrarlo. Muchas gracias.